Una mattina, mi son alzato, bella chao, bella chao, una mattina, mi son alzato, y he otro atol invasor, o partizano, porta mi vida, o bella chao, bella chao, 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 partizano, porta mi vida, y mi centro de amor. Es el humoio, da partizano, o bella chao, bella chao, 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 es el humoio, da partizano, tu me debis sepelir, que sepeliré la sui montaña, bella chao, bella chao, bella chao, 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 es sepeliré la sui montaña, sotto l'ombra di un bel fior. Es el humoio, da partizano, bella chao, bella chao, 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 es el humoio, da partizano, mi vida, no que bel fior, es el humoio, da partizano, mi vida, no que bel fior. Es el humoio, da partizano, bella chao, bella chao, bella chao, 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 o el es gentil, que más serano, o mi dirano, que bel fior. Es el humoio, da partizano, bella chao, bella chao, ¡Suscríbete al canal!